Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Ven a nosotros tu reino, gracias Señor, tu voluntad sin la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdonamos nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos decaren tentación y líbranos de todo mal. Amén. Señor, te damos gracias por este día tan maravilloso que tú nos has dado. Gracias por la vida, gracias por la salud, gracias por el pan de cada día. Gracias por todo lo bueno, Señor, que tú estás allí para con cada uno de nosotros. Eres una bendición, es precioso alabarte, es precioso glorificarte, es precioso honrarte, Señor. Gracias, Señor, por un nuevo día, por un nuevo amanecer, porque siempre estás con nosotros, Señor. Aunque nosotros te seamos infieles, Dios mío, tú siempre vas a permanecer siendo fiel. Señor, te amamos, Señor, te alabamos, Señor, te glorificamos y te honramos y te exaltamos, Señor. Eres grande, eres glorioso, eres maravilloso, majestuoso, misericordioso. Eres un Dios santo, Señor, digno de ser alabado, Señor. Digno, Señor, eres tú el ser glorificado, Señor. Gracias por tu hermosa presencia, Señor. ¿A quién iremos si no a ti, si solamente tú tienes palabra de vida, Dios? Tú tienes palabra de amor, Señor, de misericordia para con cada uno de tus hijos, Señor. Por eso hoy bendecimos, Señor, y glorificamos tu nombre, Señor. Bueno, sígueme en esta plataforma, compártelo, suscríbete. En el nombre de Jesús de Nazaret, gracias, gracias. Dale, dale like, dale me gusta y dale la campanita para que te lleguen nuevas notificaciones. Dios te bendiga, Dios te guarde. ¿Sabes qué dice el libro de Proverbios? Me gustaría compartirlo contigo. Dice Proverbios 1, dice así. Los Proverbios de Salomón, dijo hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia y justicia, y juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio, aumentará su saber. Oirá el sabio, aumentará el saber y el entendido a que irá consejos, para entender Proverbios y declaración, palabra del sabio y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová nuestro Dios, a Yahweh nuestro Dios. Ese es el principio de toda sabiduría. Los insensatos desprecian la sabiduría y las enseñan. Oye hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprece la dirección de tu madre, porque a bordo de grasa serán tu cabeza y collares a tu cuerpo. Oye hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. Si dijeren ven con nosotros, pongamos acechanza para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente. Los tragaremos vivos como se oye, y enteros como los que caen en el abismo. Hallaremos riqueza en todas las clases. Llenaremos nuestras casas del espojo. Echa tu suerte entre nosotros. Tengamos todos una bolsa. Hijo mío, no andes en camino con ellos. Aparta tu pie de las veredas de ellos. Porque tus pies corren hacia el mar, y van presurosos a derramar su sangre. Porque en vano se tendrán la red ante los ojos de toda amén. Pero ellos a su propia sangre ponen acechanza, a sus almas tienden lazo. Tales son la senda de todo el que es dado a la codicia. La cual quita la vida de sus poseedores. La sabiduría clama en las calles. Alza su voz en las plazas. Clama a los príncipes y lugares de reunión en las entradas de las puertas de la ciudad. Dicen sus razones. ¿Hasta cuándo, simple, amaré la simpleza? ¿Hasta cuándo, simple, amaré la simpleza? Los burladores desean el burlar. Los insensatos aborrecerán la ciencia. Volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros. Y os daré saber mis palabras. Por cuanto llamé y no quisisteis oír. Extendí mis manos y no hubo quien atendiese. Sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión. No quisisteis. También no me reiré de vuestras calamidades. Ni me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegare como un torbellino. Cuando sobre vosotros viniera tribulación y angustia. Entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán. Me buscarán por cuanto aborrecieron la sabiduría. Y escogieron y no escogieron el temor de Yahweh, de Jehová o de Dios. Ni quisieron mi consejo. Ni menospreciaron la represión mía. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de su propio consejo. Porque el desvío de las ignorantes lo matará. Y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oye habitará confiadamente. Y vivirá tranquilo sin temor del mal. Sin temor del mal. Cada uno de nosotros nos gustaría vivir tranquilos. Sin temor a ese mal. A ese mal que nos puede hacer quizás una persona. Quizás algún gigante que se atraviese en nuestro camino. Pero ¿sabes qué? Lo más tremendo es que Dios por su infinita misericordia envió a su Hijo. Y ahora estamos viviendo bajo la gracia de Dios. Vivimos bajo esa gracia. Y esa gracia se derrama sobre ti. Y se derrama sobre mí. Es el tiempo de que un momento dado en nuestra vida nosotros lleguemos y pidamos perdón a ese Padre Celestial. Y que ese Padre Celestial se pueda manifestar a nuestra vida de una forma sobrenatural. Cuando tú y yo alabamos a ese Padre Celestial. Las cosas se hacen más sencillas. No te estoy diciendo que se te van a acabar las pruebas. No. Te estoy diciendo que Dios te va a ayudar a soportar esas dificultades. Te estoy diciendo que Dios está en el asunto en el cual tú estás. Porque nuestro Dios es un Dios justo que está con sus hijos. Que perdona a sus hijos. Que se mueve en sus hijos. Que le da su presencia a sus hijos. ¿Sabes por qué? Porque tú eres un hijo de Dios. Y por lo tanto, la presencia de Dios está contigo. Donde quiera que tú vayas, eso es promesa de parte de Dios para tu vida y para mi vida. Cuando tú le crees a Dios, Dios obra de una forma sobrenatural en tu vida y en mi vida. Y se manifiesta a sus hijos. Se manifiesta en sus hijos. Y le da la paz a sus hijos. Y se glorifica en sus hijos. Y lo más tremendo es que Dios dice que Él está contigo donde quiera que tú vayas. Su presencia va a estar allí. ¿Sabes qué? La presencia de Dios siempre está a tu lado y de tu vida. Y cuando Dios te dice que te va a bendecir, es porque Él te está bendiciendo de lo más profundo de su corazón. Dios te está bendiciendo con toda bendición de lo alto. Dice que si tú tienes sabiduría, deberías tenerle temor a Dios. Y temor no a aquel temor que huye, me da miedo, no. Es aquel temor de respeto. Es aquel temor de saber que Dios, si Dios está contigo, no puedes abrogar la ley. No puedes cumplir alguna cosa. Pues si no puedes hacerlo, hay que pedir perdón. Saber que somos seres humanos. Dios sabe muy claro y muy bien que nosotros somos seres humanos. Y que nosotros sin Dios somos totalmente nada. Somos una persona que como cuando uno, como un vaso que se rompe, como un vaso que tiene un hueco. Y tú vas a echar agua, la agua se desparrama. Así es, así es nuestro Dios. Cuando nosotros no tenemos temor de Dios, la presencia de Dios se desparrama en nuestra vida. Él quiere estar allí porque Él anhela estar con sus hijos. Él ama a sus hijos. Pero cuando tú estás fuera del espacio de Dios, estás en desobediencia. Entonces ese Dios está a la puerta de tu corazón. Y te dice, quiero habitar allí, pero tenemos que darle la oportunidad para que ese Dios maravilloso se manifieste en nuestra vida. Si no le damos esa oportunidad a ese Dios maravilloso, entonces ¿cómo se va a manifestar? Él es un caballero, dice que Él está a la puerta y llama. Si alguno oye su voz, Él entrará y cenará con Él y Él conmigo. Así que, si tienes a Dios en tu corazón, dale gloria a Dios. ¿Sabe por qué? Porque la sabiduría de Dios está en tu vida. El rey Salomón, Dios se le acercó. Y el mismo Dios le dice, ¿qué quiere que te dé? Señor, no me des riqueza porque me olvido de ti. Quiero que me des sabiduría. Y ¿sabe? Que la sabiduría es más importante que todas las riquezas juntos. Porque si el hombre más sabio del mundo, que fue Salomón, pidió sabiduría, es porque la sabiduría habita en nuestras vidas y busca habitar en nuestro ser. Entonces, el principio de toda sabiduría es el temor a Dios. Así que, no le tengas temor al pastor. No, es un ser humano igual que tú, comete errores igual que tú. Ténle temor a ese Dios maravilloso. ¿Sí? Porque algunas veces cometemos el error de tenerle temor a los líderes, al obispo, al sacerdote, al pastor, al evangelista, al misionero. Pero ¿sabes a quién debemos tenerle temor? A ese Dios maravilloso. Que siempre te va a ver. Y siempre está pendiente de ti. Dios te bendiga. Dios te guarde. Recuerda, suscribirte a mi canal para que vaya creciendo nuestra familia. Y darle a la campanita. No cuesta nada. Dios te bendiga. Dios te guarde. Gracias. Gracias.